Música 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 Del Pirón Música No lo sé, tío Vaya, pues te pregunto Es que la he mandado de nuevo No la coges Es el árbol de mi alma, tío Que pregunta a mí, si es de verdad ¿Qué día sale? ¿Puebes? No existe esa hermandad ¿A qué hermandad? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Supongo que la lledra, ¿no? ¿Cómo? Yo he ido con segunda, quizás Pues, ¿me coges por el juego? No lo sé, no lo sé No sé, no sé No tiene dolorosa ¿Y el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesucristo no lo sé tampoco ¿No sé? Ah, bueno, sí, bondad y misericordia Humildad y paciencia, perdón Uy, 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 Dios mío Hoy me has pillado, me has pillado Humildad y paciencia No sé, ahora mismo Se que es de la iglesia Vale, el misterio, mal Permíteme la pregunta, lo que es trampa ¿A qué hermandad? ¿Soberano al poder? No ¿Perdona? La hermandad de donante de sangre Me parece que es La hermandad de donante de sangre ¿Soberano? No, soberano anterior, no ¿La sed? ¿La misión? Mierde A mí no me pongas esto, tío Humildad y paciencia Sí, tí, perebal Consagrar la palabra Y bueno No sé No, me coge Me coge No No te engaño, Álvaro No lo sé Mi hermandad vecina Pues le cargo unas pocos de año Porque hacer vecina no veas No, yo estoy hoy espeso No hablando de Cofrario Estoy pensando en fútbol todavía Quiero mandar, quiero mandar. Gracias.